Con nuestra querida ponente, la universitaria Claudia Benavides Lujo, quien ha sido nuestra honor asista en 2021-2022 actualmente, y también ha sido nuestra Paz Larissa Semur en el 2017-2020. Nos va a dar la introducción de lo importante que es el uso de estero, para que nosotros podamos aprender a utilizarlo más en nuestras quitas de investigaciones científicas, nuestros protocolos, y podamos citar de una manera más fácil. ¿Se encuentra por ahí nuestra ponente? Buenas noches, sí, acá estoy. Voy a compartir mi pantalla. Disculpen el ruido, es que estoy en un café. No tenía internet en mi casa. Ya, vamos a empezar. Me pidieron esta ponencia porque, bueno, algunos chicos me parece que están haciendo un trabajo de investigación, y en verdad a veces es un poco complicado manejar las referencias bibliográficas cuando quieren agregar más para que no se les mueva todas las referencias. Entonces, pues, es muy útil usar gestores de referencias, que no valga la redundancia, entre estos hay Casotero, Mendeley, y otros más que se usan en ciencias de la salud. Por favor, no sé quién está con cojos para que puedan dejar entrar a la gente. Entonces, bueno, entre todos los gestores de referencias es más disponible, por así decirlo, porque también es gratuito y es un poco más fácil de usar esotero. Por eso es que también se vio la necesidad de hablar del uso básico de esotero. Antes de empezar, bueno, podemos hablar un poco de la diferencia entre una cita, una referencia, hablar brevemente sobre el estilo Vancouver, qué es el sotero, cómo descargarlo, porque a veces hay problemas con eso, y el uso de sotero de manera básica. Bueno, entre la cita y la referencia va a existir una diferencia, ya que la cita es cuando ustedes lo van a poner dentro del texto. Por ejemplo, ya sea en la introducción o en la justificación, pueden poner, según el autor de un artículo en específico, aquí tengo un ejemplo, según Halper, en su estudio hace mención sobre el trasplante de órganos sólidos y el riesgo de rechazo en pacientes VIH y diabetes. Y acá iría su respectiva referencia, dependiendo en el orden en el que está. Esto sería una cita. Y la referencia sería la referencia per se del estudio, mencionando los autores, como ven acá, Halper, Ubel, Kaplan, el nombre del estudio, que es Solid Organ Transplantation in HPA Infected Patients. Luego, el nombre de la revista, que es la revista de Inglaterra, el año en que se publicó, el mes. También se pone el número de la revista, el volumen y los números de páginas, ¿no? Este, por ejemplo, abarca del 284 al 287. Esto es, bueno, básicamente para que puedan diferenciarlo y en caso les pregunten, porque creo que hay algunos que llevan curso de tesis y por ahí como que les pueden preguntar en sus exámenes, o, bueno, en especial, si es que están llevando un curso de titulación cortésico. A ver, vamos a pasar. El estilo Vancouver, básicamente, es el que nosotros más usamos en medicina, por así decirlo. Y este va a ser el conjunto de normas de edición de textos que va a utilizarse para elaborar referencias y citas en el texto. Este fue establecido mediante un documento por el Comité Internacional de Editorias de Revistas Médicas en 1978, sin embargo, este se ha ido actualizando a través de tiempo. Básicamente, uno de los objetivos que este tiene es apoyar la actividad editorial en el ámbito de la investigación biomédica. Y, bueno, como ya mencioné anteriormente, es el que más se usa para revistas médicas y las universidades de medicina en todo el mundo. Entonces, para empezar un poco, y básicamente esto les va a ayudar a que posteriormente puedan utilizar bien el esotero, porque de nada les sirve que lo usen y no sepan cómo es la estructura de una referencia. Entonces, para el artículo de revista, primero se van a mencionar los autores, luego el título del artículo, la abreviatura internacional de la revista, el año en que se ha publicado este, el volumen, el número entre paréntesis, la página inicial y final del artículo, y el DOI, que es como el DNI, por así decirlo, de los artículos. Entonces, por aquí tenemos un ejemplo. Bueno, en su estudio, consideraciones sobre la salud mental en la pandemia de COVID-19, la revista, esta es la abreviatura, ¿no? Pero sería la revista de Perú, la médica experimental de salud pública, que se publicó en el año 2020 en el volumen 37, número 2. Y las páginas abarcarían del 327 al 334, y el DOI lo pueden publicar como este enlace o simplemente desde este slash hasta el final. También es válido. Aquí, bueno, podemos ver, ¿no? Este no es su nombre completo, sin embargo, es el nombre como se abrevia para que se le pueda referenciar. Y en caso que sean más de seis autores, pues, se colocan los seis primeros y luego se agrega el et-pal, para no ser tanto chamuyo, por así decirlo. Entonces, no se va a tener unas referencias, una lista de referencias tan largas. Y, bueno, es lo normado por los estilos Vancouver. Algunas de las informaciones que pueden ver, que bueno, he mencionado aquí, lo pueden encontrar dentro de las revistas. Por ejemplo, este mismo, aquí podemos ver, en la misma página sale, ¿no? Artículo de revisión, este es un artículo de revisión, la abreviatura de la revista, el volumen, el número, en qué mes se publicó. Bueno, aunque el mes no se usa mucho, más se usa el año y el doy. También, de otra manera, pueden buscar también, sobre todo, en revistas o artículos que están indexados en Cielo. Hay una opción acá de cómo citar este artículo, que también pueden darle clic para sacar parte de esa información. Pero también hay otra opción para poder descargarlo al escotero. Y ya, cuando ustedes vayan redactando, puedan visitar lo que también les voy a mostrar. En este caso, se le dan un clic a cómo citar y aquí sale. Salen varios formatos. En nuestro caso, usamos el formato documento electrónico Vancouver. Y es mencionado. Los nombres de los autores, el título del artículo, la revista, el año. En este caso, como es una revista electrónica, bueno, va a haber ciertas diferencias que les voy a mencionar en la siguiente diapositiva. Acá también, ¿no? Este creo que son artículos de la página de Springer. Entonces, acá también sale la opción de cómo citar el artículo. Aquí están, ¿no? Incluso al final del artículo sale cómo citarlos. Porque, bueno, algunos, bueno, tienen esa opción, ¿no? Las revistas. En el caso que sea un artículo en revista electrónica, la única diferencia va a ser de que después de la abreviatura internacional de la revista, van a colocar entre corchetes internet. Y después del año, también van a publicar entre corchetes el citado. O sea, por ejemplo, citado el 6 de octubre del 2020. Y continuar como se hace habitualmente, ¿no? Como el de arriba, que habíamos mencionado, que era el artículo de revista impreso. Eso solamente sería... Hoy se movió aquí un poco. Sería la única diferencia, poner entre corchetes internet y el año de citado. Aquí, bueno, podemos ver también cómo hay información en estas revistas que también están indexadas a cielo. Y aquí quería mencionar que hay algunas revistas que tienen como que un código de publicación que son revistas electrónicas y que al menos de esta manera lo pueden identificar. Que va a salir con el IPAP. Aquí, por ejemplo, sale el nombre de la revista internacional de manera abreviada, el volumen, el año y el código de la revista IPAP. Y aquí, bueno, está el ejemplo, ¿no? El IPAP, aquí estaría de color anaranjado. En caso, bueno, va a depender mucho de quién les esté enseñando en ese momento, si es que les van a solicitar ese código o incluso también de las revistas a las que vayan a publicar. Y bueno, eso también como que, no, no se vayan a asustar, a decir, no, pero ahora tengo que buscar eso de manera manual. No, o sea, porque hay estilos en Vancouver que tú lo bajas, lo descargas y dependiendo de cómo quieres que se cite, incluso para qué revista quieres mandar, porque algunas de las registras son como que muy específicas, pueden bajar ese estilo y cuando citan al final queda como ellos quieren. En caso de que sea página web, primero van a ir los autores. El título del artículo van a colocar entre corchetes internet nombre de la página web, consultado en qué día, mes, año y disponible y ponen la dirección electrónica. Por ejemplo, en este artículo que sale en una página web de Loro Guerrero, Lobo Guerrero, que es, existen más variantes de SARS-CoV-2, todo lo que debes de saber sobre las nuevas mutaciones del virus, entre paréntesis, entre corchetes internet, luego la página es Salud con Lupa y entre corchetes, la fecha en que se consultó. Consultado el 10 de enero de 2021, disponible en, y se pone el link. De misma manera, para lo que es las citas de páginas como la OMS, ponen Organización Mundial de la Salud, el artículo es aquí, Adolescent Prenancy, entre corchetes en internet, la página es WhoFacts Sheets y el consultado, y posteriormente ya el link en donde está disponible. Aquí también dejé un link de cómo, en caso sea un libro o algún otro documento que quisiesen citar, cómo lo podrían revisar. Por ejemplo, este de Salud con Lupa, aquí está el artículo. Este es el otro, de Adolescent Prenancy, de la OMS. Y bueno, un segundo. Ahora sí, vamos a empezar con lo que es Otero. Este básicamente es un programa de computadora de uso libre que nos sirve para gestionar referencias. Y en verdad, es muy útil. Un segundo, voy a moverme despacio. Agradecí, Gracias. Gracias, chicos. Me tuve que mover despacio. Como mencioné, en realidad los programas de gestores de referencia son muy útiles porque cuando uno hace un trabajo de investigación siempre hay cambios, hay artículos nuevos que salen y bueno, yo imagino que la mayoría ahora, por la relevancia y sobre todo para las publicaciones, van a buscar temas de actualidad. Entonces, por ejemplo, en lo que es COVID es como que todos los días salen un montón de artículos, un montón de artículos de revisiones, entonces no es que ahorita hagas tu búsqueda bibliográfica y ahí queda, sino que incluso cuando haces la discusión, incluso ya para presentar o incluso para hacer la exposición para convalidar tu título, pues tienes que hacer actualizaciones siempre, porque te van a preguntar y si no sabes cómo responder, pues quedas un poquito más. Entonces, Sotero básicamente permite crear, almacenar, organizar, compartir e insertar referencias bibliográficas, sincronizar y compartir bibliotecas, porque estas citas, estas referencias que tú las guardas, también las puedes compartir, como que las importas y se lo mandas a tu amigo, que de repente no sé, es tu compañero en la tesis y él lo exporta en su biblioteca y también lo puede utilizar. En este caso, para descargar e instalar Sotero, van a buscar, ¿no? Descargar Sotero y el primer link que sale, como aquí, le dan clic. Luego les va a salir esta página y va a salir, ¿no? Sotero 5.0 por Windows, también hay para los que tienen Mac, también hay otra opción que sale más abajito. Y además de bajar el Sotero, tienen que descargar el Sotero con Rector, que les va a ser útil cuando estén buscando en alguna página y simplemente como que dan clic derecho, guardar el Sotero y listo, se guarda en la biblioteca. Entonces lo descargan, lo guardan, lo ejecutan. Creo que a veces en algunas computadoras piden que actualicen, si no hay problema, lo actualizan y ya. Les va a salir esto, que es casi siempre lo que salen en todas las aplicaciones una vez que la instalas. Ponen el estándar, porque si ponen custom, luego les va a como que cobrar. Y ya, demorará unos 10 minutos a lo mucho y listo. Ya después de que descargan el Sotero, descargan también el Sotero Connector, que demora 3 minutos también. No toma mucho tiempo, para lo que se podrían demorar si es que no tienen el Sotero. Entonces, bajan la extensión. Ahorita les voy a enseñar cómo sale en la computadora. Y aquí sale. La extensión sale como si fuera una hojita, como si fuera algo escrito acá abajo. Y esta se va a anclar en la herramienta, en la barra principal, y va a permitir que ustedes puedan guardar de manera automática las referencias en Sotero. Por ejemplo, esta es mi biblioteca. Ahorita les voy a enseñar cómo se usa, una vez ya instalado y ya todo cuadrado. Y allá, los que les mencioné. En caso de ustedes quisieran, no sé, por ejemplo, tienden su carta al editor o su artículo de revisión, y dicen, no, lo quiero mandar a la revista de salud experimental de Perú. Aquí pueden buscar el estilo de cómo se cita, y lo descargan, y ya cuando entran al Word, simplemente ponen que quieren empezar a citar de esta manera, que ahorita les explico cómo es, y automáticamente ya pueden empezar con ese citado. Ay, me dio periódico. Algo que me estaban consultando también, si es que iba a explicar, era cómo citar TikTok. Y bueno, esto, sí, es un poco gracioso, pero sí, sí se puede, pero como que oficialmente salió bajo las normas de APA, bajo las normas de Vancouver, aún no hay nada como que claro, así, oficial. Pero también lo pueden citar como si fuera una página web. En caso de cómo citar en APA, pues se pone el nombre del usuario, ¿no? El arroba, en este caso es Chentame Chapter Bill, el año, el mes, bueno, la fecha en que se está citando, se pone el comentario que ponen abajo del TikTok, incluso los hashtags, deben de colocar si es un video, y bueno, ponen TikTok y el link del TikTok. Y bueno, acá hay otro ejemplo. En caso que sea un perfil, pues sería lo mismo, ya no se tendría que poner básicamente los hashtags, ni el, como que la intro, por así decirlo, que ponen por debajo del TikTok. Simplemente se pone, se pone casi igual, en realidad. En caso de Vancouver, pues, esto lo encontré en una página, sin embargo, aún no ha salido como que un documento oficial de las normas de Vancouver, pero como podrán ver, se cita igual que una página web. Aquí está. En este caso es ByteDance, que es el autor. El título, por así decirlo, es TikTok, entre corchetes, internet, el año en que se ha publicado, o bueno, que se ha subido el TikTok, y disponible de, lo ponen en la página web. Ah, claro, ahí en este caso es la página del TikTok, ¿no? Aquí tendrían que poner como que compartir, copiar enlace y listo. Dependiendo si es un video o un perfil. Ahorita les voy a enseñar cómo, este, cómo usar el sotero de manera iterativa, porque tomar varias capturas, mejor comparto mi pantalla. Ahorita voy a abrir el Word. Un segundo. Un segundo. Si alguien tiene alguna duda hasta el momento, lo puede dejar en el chat, o prender el micro. Yo los voy a ir resolviendo, y si tienen vergüenza de prender el micro, también lo pueden dejar como que mensaje privado. No hay problema, chicos. Sí, este, si alguien tiene algunas preguntas para nuestra ponente, Claudia, por favor, se las pueden ir diciendo por privado, o por aquí en el chat, ¿no? Para que se las pueda ir respondiendo, antes de que pasemos del podcast. Así que... Para que puedan empezar a citar, tienen que abrir primero el sotero, y luego el Word, porque si no, no les va a reconocer. Entonces, abren el sotero, en mi caso, este es el mío, acá salen todas las carpetas que tengo de los trabajos que he hecho. Lo ideal es que cuando quieran hacer un trabajo diferente, o bueno, tengan planeado hacer varios trabajos, varias cartas, pues, puedan crear una... una colección nueva. Entonces, aquí se pone como crear colección, ponen, no sé, hoy día 6 de octubre. Ay, qué fin. Y ya, aquí está, este, la página. Entonces, voy a abrir acá. Por ejemplo, vamos a buscar OMS y COVID. Imaginemos que vamos a hacer una... Ay, perdón. Imaginemos que vamos a hacer, este, una carta del editor, con datos actualizados de COVID, y de repente, cómo ha ido disminuyendo la mortalidad en varios países, debido a la vacuna. Entonces, imaginemos que queremos dar esta página, y como les dije, aquí va a salir el extensor, por así decirlo, de sotero. Entonces, simplemente pueden darles, directamente, 6 sotero, y se va a guardar. Aquí sale que carga, se guarda, se guardó a la, a mi colección de 6 de octubre. También como que pueden escoger a, a cualquier peta que quisiesen. En este caso, lo vamos a poner acá. De ahí vamos a buscar, algo diferente, de haber, de un, un artículo de revista publicado. Y disculpen, mi internet, un poquito lento. creo que acá tengo algunos, pero ya, sí mejor, para no consumir nuestro internet, y quedarme colgado. Entonces, vamos a decir, vacunación, la vacunación, en tiempos, redujo la mortalidad, en varios países. Y, como esto lo saqué, de una, de una página web, entonces voy a sotero. Acá, pueden poner, preferencias de los documentos, para que puedan colocar, cuál es el estilo, que quieren empezar a citar. Ahorita va a aparecer la ventana, que se demora esto un poco, disculpen que mi computadora, sea un poco lenta, el procesador es terrible. Ya, en este caso, yo siempre lo tengo colocado, en un buen jugador, porque, este es el que más uso, en realidad. Han usado, este, hay otro estilo, que era de, de, el saber, aquí está, de APA, con el DOI, y esto va a depender, como les menciono, de la revista, a lo que, a la que quieran publicarlo, y también de los docentes, que les estén enseñando. En este caso, lo vamos a mantener en Vancouver, le doy ok, y ya como que, dice, ah, la chica quiere, citar en Vancouver, entonces, normal. Luego pongo, agregar, o editar citas, y pongo, el artículo era, OMS, dice, supongamos, que, ya, te guardo esto, ya, porque, si tú, estés en una biblioteca, te va a salir, todos los artículos, que tengas en todas las bibliotecas, simplemente, lo de Sotero, de la biblioteca inicial, que puse 6 de octubre, es para que ustedes, puedan tener un orden, y en caso, quisieran compartir, estas referencias, con algún compañero, simplemente, lo exportan, y se lo envían. En este caso, vamos a poner, un informe, sobre el COVID, pone, ay, otra cosa, le doy, ok, en el caso, que quisiese citar más, pues, le doy espacio, doy espacio, y coloco otro, ¿no? Por ejemplo, tengo otro de OMS, por el caso. Pongamos uno random, ¿ya? Eso más para explicarles, ¿ya? Tenemos dos citas, luego decimos, este, sin embargo, a pesar de ello, a pesar de la evidencia, la gente no se vacuna, y, eh, queda en música. Eso también lo quiero citar, entonces pongo, este, otra vez, ¿no? La cita. Es más fácil para decir, que pongo cualquiera, le doy enter, y ya tengo, uno, dos, tres, luego digo, ya, ya terminé mi carta, entonces pongo agregar, y editar bibliografía. Y se coloca, ¿no? Aquí ya le pondría referencias, bibliográficas, bibliográficas, y listo. Si quieren, ustedes pueden ir como que agregando más, digo, ay, no, mira, justo acá apareció un artículo nuevo, entonces, eh, mejor lo agrego aquí para que no se pierda el orden. Y sí, normal, lo pueden hacer. O sea, ponen otra vez, ¿no? Y a ver, ponen otra cosa, otra, otro de los que han guardado, le dan enter, y solito es como que se corre, ¿no? En este caso hoy sería uno, dos, tres, el cuatro, y por ejemplo aquí puse de lesiones medulares, que era el tres. Es como que conforme ustedes vayan queriendo agregar algo, de repente en la mitad de lo que han escrito, no hay problema, porque lo bueno del sotero es que va como que identificar de que no quieres, de que todo se, como que sea una chanfaina. Entonces va a decir, ah, no, este quería ponerlo como si fuera la referencia tres en este espacio, entonces yo le voy a hacer caso y le voy a poner como tres. Y lo pone en el punto tres, como ven acá. Y pueden seguir editando, no hay problema. En el caso que de repente no se actualice de manera automática, le dan refresh, y ya. Ya si es que, bueno, cuando ustedes pasan el cursor por las referencias, le va a salir todo así, como que plomito. También le pueden dar para que no se vea así, y esto de preferencia, una vez que hayan terminado de hacer el trabajo, pueden poner un link citations, y. ¡Ay, no lo sé, si no creo. Y listo, ya no, ya no va a salir. Pero esto ya en caso al final, porque a veces algunos profesores que ya son, un poquito de edad, dice, ay, que por qué se puso azul, no, sácale, perdón, plomo, que no, no me gusta, sácalo. Entonces normal, lo desvinculan, y ya, lo guardan como otro código de archivo, y se lo envían eso a él, y ustedes se quedan como al original, para que puedan seguir agregando referencias. No sé si alguien tiene dudas, chicos. Así sería todo, en realidad, esta es la parte más básica, al menos para que ustedes empiecen en sus cursos básicos de investigación, porque lo que más cuesta, o bueno, costaba bastante, hasta antes del 2015, que la gente empezó a conocer su pero, era la parte de referencias. Y nadie se quería chantar el trabajo de referencias, porque decía, ay, no, sumarle uno a todos, y de ahí también tener que cambiarlo, acá, y era todo un chambón. Entonces, lo bueno, y lo que ayuda, en realidad, porque ya de por sí, hacer un trabajo de investigación, es un poco tedioso, es que te quita esta carga. No sé si alguien tiene alguna duda. Sí, muchas gracias por la exposición, Claudia. Ahorita vamos a pasar el límite del post-test. Para esto, vamos a compartir también un código. Este código van a tener que introducirlo ahí, para que su docencia sea contada. Vamos a estar en este bien por cinco minutos más, así que cualquier duda, podemos hacernos llegar todavía. Y sé que no hay ninguna duda hasta este momento, pues, ya cerraremos la sesión. Muchas gracias por, por su sustancia. Gracias por venir a todos. Bueno, el código está siendo proyectado. Igual, indicarles, se les vale en el entregar. El código es Z0T3R0. Les vuelvo a repetir. Z0T3R0. Eso es cero, por si acaso. Se me va a quedar proyectado un momentito más. Recuerden, llenar el post-test para que se les pueda contar la asistencia en esta actividad. Agradecemos mucho a Claudia por su rapidísima inducción a Sotero. Ya aprendí a usar. Y eso, la verdad, ayuda mucho, no solamente para trabajos de investigación, sino también cuando nos piden hacer protocolos, citar citas, hacer algún documento, también artículos de revisión, ¿no? Nuestras cartas del editor. Muchas gracias, Claudia, por tu apoyo aquí en esta ponencia, en colaboración con Scom, SCORE y CPDI. Gracias. Chicos, llenen todos, por favor, su post-test y vamos a seguir un rato más con el código. Gracias. 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 Gracias.